Antes de comenzar con el video te invito a que des click en el botón de suscribirse Como asimismo actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique los videos Y así no te los pierdas, más que decir amigo continuamos Hey que tal amigos de youtube Hoy nos encontramos en un nuevo video Bueno gente en esta ocasión estamos en el episodio número 6 de Supercraft 2 amigos Y en esta ocasión nos encontramos con mis compañeros Como están compañeros saluden por aquí Que tal girl me aquí les saludo a Solubes Y estamos acompañando a nuestro compañero Ismael a un nuevo episodio de Supercraft 2 Hola como andas Comentando en el video de nuestro amigo Ismael Que en este episodio creo que lo vamos a apetar Porque como pueden ver Atrás tenemos la mansión Compañero Goten como andas compañero Dime brother Comentale como andas Así es compañeros Estamos en esta ocasión en la mansión Como comentó mi compañero Halo Y pues Vaya ¿Dónde está la entrada amigos? Ah vaya aquí está Aquí aquí Creo que está por aquí Bien pues hay que entrar compañeros A ver que nos espera en esta aventura de la mansión Que creo que es la primera vez que va a ser explorada ¿Cierto? Si brother Eh ¿Cómo vamos a hacer? ¿No vamos a dividir 2 y 2? ¿O los 4 individuales? ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que 2 y 2 ¿Verdad? Sería mucho mejor Me mata ¡Luz! Están super quitados ¡Luz! ¡Luz! ¡Mata! 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 ya pero ya estoy comenzando sigan 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 ya una vez hay que seguir ustedes digan creo que es mejor ir todos juntos no brother porque estos datos andan bien chetados y son unos pro vamos 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 a ver vamos a entrar aquí bradera aquí no hay nada vale vamos a avanzar lo de por acá a ver qué onda donde no es mierda hay que matarlo que mandarlo a todos vamos vamos no son varios vaya pues vamos de aquí compañero porque aquí ya no hay nada aquí hay cofre aquí hay cofre aquí hay mucho cofre güey no tienen nada güey pero que hay que revisarlos todos güey que tal si hay algo vale vamos a revisar si tal vez entre todos aquí viven puro pp lol bro tengo like y les veo allá a todos no hay nada brother porque lo vi en un video por ahí brother no 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 tienen nada brother ahí es puro troll por aquí hay una entrada secreta brother creo que es en esta pared creo que es la entrada secreta brother creo que es cual brother es esa? a la madre si que tiene ese cofre brother? nada hay alguien que tenga hacha no lo tengo yo tengo hacha permiso yo tengo hacha permiso bote ahí voy güey ahí le doy ahí voy bro no tienen nada su cofre solamente es troleo brother no no tienen nada mamita sea pues si brother no no habíamos nada solo me encontré una florecita brother allá arriba yo tengo mucho lado güey hay que matar güey no 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 mierda mierda me va a matar me va a matar ayuda 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 quien me mato uuuh tiene una esmeralda me dio una esmeralda yo no cojiste lo mate con la flecha brother no tiene nada brother están vacías todas creo por que hacen esto? uno se emociona cuando encuentra esto ahora me llevo todas esas alcombras güey aquí hay un segundo piso güey aquí hay un segundo piso güey espereme 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 no me quiero quedar solo si 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 a la madre compañero el con quien me hace tp les digo que acabo de tener rpi en mi dispositivo que paso brother acaba de cumplirlo se quedo entrabado totalmente brother seguro que esta caliente brother esta recalentado seguro apagalo güey enciéndelo ni siquiera se quiere apagar brother esta queda la bateria brother es bateria interna es bateria interna espereme vamos a ver ahí aquí estoy brother yo no lo distraigo quien le pega güey a la vez que me pegaste a mi güey hay bien decidido donde esta? aqui no hay nada güey aqui no hay nada güey quien tiene comida? quien tiene comida? no se si vieron por donde yo fui pero ahí brother fantasta gracias bro güey cuando yo moria vio una entrada al final de todo eso hay un cofre donde tiene me parece que hay diamantes y libros de encantados brother nos vimos güey en el primer piso bro si estamos en el primero si estamos en el segundo el segundo y ahí arriba creo que ya no hay mas nada para si vamos para el segundo piso y por donde es brother? porque yo la neta estoy perdido bueno estoy viendo a alguien a Luis donde esta el segundo piso brother? yo me quede con ocho brother yo tengo cinco antorcha güey vale me voy a dar estas madres me las macetitas esas me pueden servir despues hay que aprovechar todo tráetelas y me prestas bro vale 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 ah mal dios hay un cofre oh encontre estas cositas pero creo que son este dice alium que son? que cosa? son como flores bro unas flores azules ajá si bro dejo a ser tintes bro vale una hacha bro mira para tumbar esta estantería bro que va a venir el lujo bro para hacer la mesa me voy a llevar todas estas porque tengo mi mesa de de encantamientos y la voy a decorar bien chido asi que me voy a llevar todas yo me voy a llevar una maceta me voy a llevar esta maceta por aqui yo tambien me voy a llevar este cartel que me sirve para algo bro creo que si vivirias aqui brother ehh encontraria la salida en 4 episodios como bro? ehh ehh no se brother hay bastante de hecho mira aqui yo tambien encontre otra bien bien pues vamos a ir de este lado a ver que tal encontramos aqui si de hecho hay bastantes brother bololo me matan quien me ataco? no 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 se si escucha pero escuchando hay lo hay que observar me he de este lado hay bastantes libreria bro creo que me va a tener que enfrentar una hacha, pero yo llevo un poco también de aquí me va a venir súper bien, para la mesa de encantamiento nada más tengo una, brother si quieres, güey, yo te uso sí, pues entonces estamos unos güey a la madre, bro ok, brother, déjame pero lo que no tenemos es yo tengo, si quieres te doy también un poco déjame ir con un poco de aquí hay manteles, manteles morados qué pedo, qué pedo de manteles moraditos mi color favorito, güey lo que encontró hay mucho aquí hay lana blanca también yo me voy a dejarlo compañeros ¿dónde están? estamos aquí en la librería, brother es como una librería, porque hay bastantes sí, brother creo que me voy a quitar, brother ¿alguien sabe que aquí hay un toque de diamante escondido? no pues sí, brother solamente el que sabe los trucos es Halo, güey Halo es el que sabe todos los trucos, güey sí, creo que sí, porque él fue quien le cubrió ahí a la lanchería déjame, brother me matan, brother no, 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 ya, ya estuvo, brother voy a buscar lo que les dije que vayan a buscar Déjame sacarlo Que se viene wey, que se viene, que se viene, que se viene Que se viene Que estoy en el tercer piso Madre mía Tienes antorcha, este... Max? Si brother, ven donde estas, donde estas Aquí enfrente de ti brother Ahí esta, quédate ahí Aquí hay un angelito Ya esta wey ya Ya da daño brother A la madre Se viene, se viene Imael, se viene Donde estas, donde estas? Morí brother, morí Dale Imael, dale Se murió wey Yo me estoy llevando como compra wey La madre Me agarró por sorpresa brother Y ahora para donde ve? Lo falle Te ha tropeado algún trope Que? Para abajo Tienen a lo otro lo tiene Eh? No lo puedo ver Acá abajo hay uno Acá abajo hay uno Acá abajo hay uno Aquí, aquí El que se tropea es totten Y es el que esta en el ultimo Piso brother Ey, que viene Ey, que viene No te va No te va Mira lo que hay aquí Aquí esta el dios Ay, dale, dale wey Dale, hasta atrás Vamos a ver Luis, esta ahi Vamos a pegarle Luis Ahí esta wey Me va a matar Me va a matar Me va a matar brother Uy, me derropeo un totten wey Era el dios Yo creo que era el dios Porque Ya tengo mi totten wey A la verga Ya me voy Yo creo que era el dios wey Porque le di bien duro ahí En su palmanazo Yo creo que voy a coger toda esta compra Para decorar wey Ya tengo que dejar como Alguien tiene bloques Aquí que venga Porque aquí en esta cabeza Hay un diamante O esmerganda Que destroña algo Aquí en esta cabeza Que me ven No Tengo bloques de madera Lo que sea brother Necesito solo para subir Pero no se donde esta wey Aquí al otro lado de ustedes Ten 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 Uno na mas No mames wey Sabe todo lo que tengas Ahora puedes conseguirlo Si Esto huevo Tanta mas Madera que hay ahí a los lados Y no puedes coger wey Es madera de sobra wey Yo creo que Tengo cinco veces Sesenta y cuatro del libro ya Jejeje Yo voy a coger esa calabaza wey Yo voy a coger esa calabaza wey Pues no brother no tienes desde el piso donde estamos creo que es desde el perro Voy a checar de hecho wey estoy subiendo brother Eh no no tiene brother Que yo subí brother Alguien tiene un mechero Yo tengo No quemar en la casa que yo todavía estoy dentro brother Vamos a quemar la junja wey Jejeje Acabo Lol Acabo de encontrar una habitación secreta brother Que espera Seguro que cogieron todo lo que había Wey yo no me encontré nada mas que los que Los asemeraldos que me dropearon Y quien drope el tonten Quien drope en el tonten Aparte de De goten Tanta uno le drope a brother A la madre Para que sirve eso wey A mi me lo dio el dios Porque le di ahí su guabanazo Pues porque Eso te sirve brother Para cuando Vaya a morir El 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 Te asegura la vida creo no verdad Eh Ismael Creo que si brother Pero el no se haga Si brother Alguien tiene una idea que me preste Pues Yo tengo una Pero En el caso aquí Yo estoy aquí con mi compañero Jeje Estamos aquí La mansión Estamos nada mas Viendo aquí la La lluvia Estamos disfrutando de una lluvia brother Acá afuera A la madre Si Está aquí Si Espérate que me voy a llevar Unas cuantas masecitas Yo solo agarre siete No se No se Yo siempre he tenido conocido brother Pero aquí falta un totem No son dos totem Pero aquí falta un totem No son dos totem Creo que si Solo uno brother ¿Solo es uno? Si pero solo te dan un totem Si Aquí Aquí debería En Supercraft Debería dar cuatro Para los cuatro Administradores A la madre Si El creador debe poner la regla aquí Jejeje Smile Alguien tiene un cubo de agua de ustedes Alguien tiene un cubo de agua de ustedes No bro Que más tres ¿Quién es Max? ¿Quién es Ruiz? Si Solamente que tenemos que ir a la casa a buscarlo Que desgraciado Que Aquí me refería para llevarme todas esas alfombras Jejeje 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 Necesito bastantes alfombras para mi casa brother Por eso quería llevármela Pues brother No sé Están escuchando Para el próximo episodio tendremos lo que es El monumento bajo el agua Uh Claro que si brother Estás ahí En vivo y en directo y a todo color Y próximamente Una mina abandonada Lola así que estén a pendiente a los canales Eso ya los traje a mi canal cierto Ah lol Jejeje Próximamente Dígame en otro daño que haiga Próximamente Nede Es el templo de la sede Seguido por el templo del desierto A la madre a la madre Brother no sé Yo quiero ir al nede brother No sé cuándo Yo también wey A ver No vas a ver El episodio 10 brother El episodio 10 no lo vamos al nede En el episodio 10 si Pero la niña fue wey Si pero yo ya lo limpie todo brother Yo quité para que nadie Todo lo que había quitado Ah ya ok Y lo quemé porque se lo quité a él bro Eh luisi me ayudas con el hecha que tenías por papá yo Bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado Eh bien pues hasta aquí vamos a dejar este video a la madre wey voy a cortar eso Bien amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado recuerda que pueden dejar su like y su buen comentario amigos se quieren despedir de lo que vendría siendo el video compañeros Pues con mucho gusto me despido lo que soy Lube pues apoyen lo que es la serie superclassica apoyándola y comentando para que si nuestro compañero y madre siga creciendo poco a poco Dice chau Eh luul amigos bueno yo tambien me despido aqui jalo donde estaré presente ahi con nuestros compañeros pero me despido asi yo soy jalo199 y nos vemos hasta la proxima Jajaja Lul yo tambien me despido y fue un gusto grabar con ustedes y ya saben dejen su like o un cerdo morirá esta noche Bueno gente sin nada mas que decir yo me despido soy IsmaelGamer64 y los veo en un proximo video adios Adios Whatafagoten que andas haciendo brother La música del connected a su hermano En el bosque YOUTUО Todo el modo era mas que para todos los amigos